¿Cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta. Yo soy Andraxus y hoy hablaremos de uno de los juegos más anticipados para este año, Mario Kart 8. Estoy seguro que todos conocen este juego. Ya sea que tengas 30 años o que hayas nacido en esta última década, de hecho has tenido que jugar por lo menos uno de los predecesores de este título. Hagamos un poco de historia. En agosto de 1992, el primer juego de esta franquicia, Super Mario Kart, fue lanzado para el Super Nintendo y evolucionó para convertirse en uno de los juegos más populares de Nintendo 64 en el año 96. Pasando por una serie de variaciones lanzadas para las consolas de mano, las cuales no veremos ahora, llegó a tener su versión más estilizada con Double Dash para el Gamecube. En conjunto, esta franquicia ha vendido más de 90 millones de copias y fueron derrotados por la popularidad de Mario Kart para Nintendo Wii, que presentó nuevos personajes, revivió personajes antiguos, pero lo mejor es que hacían interactuar al jugador con el control inalámbrico conectado a un timón. Mario Kart es grande, porque la diversión es absoluta. No se trata de tener autos lujosos o más realismo o huir de los policías. Se trata de lanzar caparazones al enemigo, alimentar tu motor con hongos y desafiar la gravedad y prácticamente todas las leyes de la física, mientras gritas y golpeas tu camino a la meta. La mayoría de los jugadores tienen uno o dos recuerdos divertidos de esta franquicia y es por ello que pienso que Mario Kart 8 va a recuperar alguna de la popularidad poco perdida del Wii U. Definitivamente MK8 se encuentra en la lista de juegos que voy a adquirir este año. Promete horas de diversión con amigos y compatibilidades online que lo mantendrán en constante movimiento por un muy buen tiempo. ¿Y ustedes van a darle una oportunidad a Mario Kart 8? Espero les haya gustado este video. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima.